Los habitantes de Prados de Venecia en Suyapango se encuentran alarmados. La Guardia Comerpaña en varios días y en Prados de Venecia en Suyapango van a ser asesinados. Y menos de una semana que en Prados de Venecia se han administrado tres homicidios, por lo que los habitantes piden mayor presencia policial. Naciendo en las balas de anenes de alesinos, una guerra entre guerreros. Todos asesinos, cada noche los anenes merodea ese ángel. Ángel negro de la muerte, un álfilo punzante. No hay culpas que señale paranoicos comportamientos y la muerte me vigila. Al 100% es Venecia la tierra de alcohol y marihuana. No has oído aún de ella, ve y tibito cae mañana. Los besos, suenan balas en la cancha y en la acera ancha ya de sangre. Está una mancha, las deudas se resuelven con los pistolas que hablan del idioma del metal. Y un gatillo que resbala, es mi barrio, mi guarida. Mi hogar es Venecia por bandeados de atracos, miedos y delincuencia. En la cuadra se gana la valentía y experiencia. Cada calle, cada bloque, los calibres de sentencia. Y en los anenes caminas con tu suerte. En cualquier esquina te espera la sucia muerte. Personas acribilladas por diversas confusiones. Las gangas son usuales en estas situaciones. Es mi barrio, mi gueto donde yo pinto. Donde escupo, rapidez, arroyo, mi instinto. Si eres un extraño te pregunta de dónde eres. De dónde vienes, ven, estar aquí no te conviene. Sangre de Venecia en la que corren nuestras venas. Nuestras venas, nuestras venas. Mente, corazón, cuerpo, espíritu y cadenas. Este clan nadie lo para, este clan nadie lo pena. Sangre de Venecia en la que corren nuestras venas. Nuestras venas, nuestras venas. Mente, corazón, cuerpo, espíritu y cadenas. Igual que de la Real Academia de Acera. Si tan solo transitaras por Prados de Venecia. No nos vayamos lejos. Hérvate el lugar de procedencia y darte cuenta que son muchas. Las historias reales, historias de prostitutas, enfermos y criminales. El barrio aquí a temprana edad. Me abrigo en sus brazos, largas horas en la Corea. Me sacaron del ocaso, de las trabas y problemas que se dan en cada esquina. Que se acompaña de un toqueo de tragos en cantina. En Venecia un criminal va rumbo a la delegación. Por diversos delitos, entre ellos se extorsió. Oponiéndose al arresto, mucha gente decía. Es un asesino matrim en aquella peluquería. Sangre de Venecia en la que corren nuestras venas. Nuestras venas, nuestras venas. Mente, corazón, cuerpo, espíritu y cadenas. Lenguaje de la Real Academia de Aceras. Un simple de robos que se cometen día a día. Por falta de conocimiento puede ser una teoría. La muerte acecha en los barrios días en Ciudad Versailles. Los hechos delictivos son populosos como los refranes. Las sirenas suenan, recogen otro cadáver. Le arrebataron la vida. Va directo al cielo o al ADES. El dolor sin prena, los familiares del sujeto. Las autoridades reconocen el cuerpo en el gueto. Son las nueve de la noche en impuesto, toque de queda. Vives preocupado porque tu vreda aún no llega. El peor tu miedo más el que se engendra siembra. El que vive cautivo, sus temores en su mente encierra. Sangre de veneza es la que corren nuestras venas. Nuestras venas, nuestras venas. Mente, corazón, cuerpo, espíritu y cadenas. En mi clan nadie lo para, en mi clan nadie lo frena. Sangre de veneza es la que corren nuestras venas. Nuestras venas, nuestras venas. Mente, corazón, cuerpo, espíritu y cadenas. Igual que ella es la real, hay la línea de acera. Las balaciones no frenan, detonan en las aceras. El camino destino que la arrebata la vida a cualquiera. Estaba dividida por guerril y territorio. Si eres de otra zona, el peligro es notorio. Cada quien camina con mucho miedo y paranoia. Cada cuadra tiene su rágica historia. Vivimos en este gueto que de amor está desierto. Torrateros, embusteros y asesinos, expertos. No ganamos la experiencia en esta ciudad. Nos levantamos con esfuerzo en mi vecindad. Expreso esta polémica para que no falles. Así se vive el Oprado de Venecia y su calle. En Venecia va rotada de emociones reprimidas. Cada esquina, cada vida, sufre una tremenda herida. Hace luchar por una paz que al parecer está perdida. De saber llevar problemas y deudas a vida. Tras el golpe de injusticias entre bandos encontrados. Se marca el inicio de un nuevo legado. Crisama con EOG, iniciando nueva historia. Cañonando lápiz y papel, comience la victoria. Sangre de Venecia en la que corren nuestras venas. Se trata de estar firme en cada cuadro, cada escena. Que la vida pinta en formas muy distintas. Sin lugar de llorar lágrimas, en el papel escupo tinta. Sangre de Venecia en la que corren nuestras venas. Nuestras venas, nuestras venas. Mente, corazón, cuerpo, espíritu y cadenas. En mi clan nadie lo para, en mi clan nadie lo frena. Sangre de Venecia en la que corren nuestras venas. Nuestras venas. Nuestras venas. Mente, corazón, cuerpo, espíritu y cadenas. Igual que de la Real Academia de Acera. Sangre de Venecia en la que corren nuestras venas. Nuestras venas, nuestras venas. Mente, corazón, cuerpo, espíritu y cadenas. En mi clan nadie lo para, en mi clan nadie lo frena. Sangre de Venecia en la que corren nuestras venas. Nuestras venas, nuestras venas. Mente, corazón, cuerpo, espíritu y cadenas. Nuestras venas. Mente, corazón, cuerpo, espíritu y cadenas. Academia de Amperas Saco la calle y disparo, matan los raperos Pajeros presumen de género, en dos de moteros con ropa pegada Compran en luces de cachucha prestada Bacan batallas y no dicen nada, toda la talla y ni el flow Empezaron oyéndolo, dos dedos en la boca sacando la lengua Cacan al grupo y le muestran, atacan se ponen, cabeza que parece en falda Andan en banda y se agrandan, con plantes de raperos Y en su casa escuchan banda, presumen vida de calle Y el detalle es que su mami las remesas se las mata Vivo el estilo, nacido en vinilo Con mucho filo exceso como el ribonilo Tanto tiempo estuve como observador Ahora soy quien tira fuego como rimador Niño nuevo, acepte y tenga huevo Jamás ver el hip hop como un verdadero credo Solo pasajero, como la fiebre de los MCFayboqueros Se me cae la dinamita, puro rap es lo que dicta Raperos swag influenciados por Wiz Khalifa Como quieren hacer rap si la moda los domina Que escuela tendrán de Plaza Mundo y sus vitrinas Dicen ser cultura cuando no saben nada de ella Solo son las llamas, se apagan y no dejan huella En los oídos de la people que a toques asisten Se contradicen y en sus letras ni ellos saben lo que dicen Y es cierto, he dicho que no es por la ropa Pero eso no es excusa pa' andar como jaina loca Pocas métricas en letras, solo hablan de fumar mota Y si la mamá lo sabía, Incarce en Maicillo toca Cierra la boca, cabeza hueca Tanto que se le aplican que en batallas no esté yo En lo que estos piernos tocan Saben que no destacan tanta plástica, milírica, lunática Los castiguen retórica Estolado de pantalones socados me harté No sabe diferenciar que es el chifo a pelé rapé Han prostituido y destruido la esencia No pasan de llantos, no encuentran la potencia Se toman fotos como simios con atraso Son el vivo ejemplo que para estos son el fracaso Hago esto por defender la cultura Criaturas inmaduras que riman solo basura Con su moda chupa pito, dejo frito los murritos Y les quito a su jeito, es más real el payaso rapito Dejando su represente, en el pool de raperitos de ule Vengo a recordar las rulas La joder shit, there isn't a contraction They are a fake rapper, in the mind of fucking fashion Fuck them, tranquila mi familia El destino por amor a rap, no por envidia Lo toro tras el bombo, soy el limbo Capta ya como maniobro, ellos no logran entender Los seres que nunca han leído un libro Conocen el peligro, únicamente en cuentos de ogro Solo llevan a las novias a comer Econo combos, son débiles, no hábiles Los reales, en cambio, solemos ser versátiles Miles de proyectiles, contra los alucines Se definen estos goles de chilena Porque ni una rima buena de su cerebro sale Quebramos los vitrales, arrancamos las cordiales Raperitos de plantilla y zapatillas En los centros comerciales Sobre la base controlo, soy su ídolo De su rap, el preámbulo Solo se toman fotos con el plan de Don Chilo Y las adornan como un Yolo Al estilo One Direction Su corte de pelo, creo que tienen cataplexes Ni fisangre de Venecia Les provocan hemorragia Llamen una ambulancia Y que se vayan por emergencias Pues padecen de anorexia Hoy se dicta su sentencia Rap real del gueto, no del Facebook Ni apariencia Para rap son un atraso A lot of hassle Quieren atención en su casa No le hacen caso No soy hipócrita No me hago acreedor de eso Ellos hoy son enemigos Y mañana se dan besos Tengo 13 años y poesía en mi libreta Y su inspiración fue ver a Wayne en patineta El rap se lleva, el rap se vive Conozco tipos mitad ramperos, mitad believers Si vi hopper Vive y lo disfruta No tomen otra ruta La cultura no es prostituta Si busca bien sediento a la fama Anda, canta bachata y chupa ramas en la cama El rap se le respeta como si fuera una ganga No como niños que con batallas Agrandan Y aunque raye No esperes que falle Si batallas quieres Búscame donde se debe en la calle Me toco las narices En todos lados Para si entre ellos Ser nombrados Y cagados Cuando el respeto Con hecho no lo han ganado Dime cuanto tiempo Por esto tu has luchado Empezamos Solo con el sonido del equipo Yo no copio, yo creo, no veo Youtube y no emito Emito, recinto, escrito, derrito Aborritos a gritos Lo escrito, ejercito, medito, versos malditos Crítico, rap real Rap crudo Lírica sudo Con fuego en la ring Actúo Redacto caos impacto Con moda yo no pacto Codidacto con versos exactos Apago a novatos En el freestyle Se quedan mudos y trabados Para rap no están hechos Aquí queda Comprobado Métrica, estética, ética Y poesía real Lo que le falta a sus canciones Por mejorar Este es el Smith Con la sangre de Venecia Para que se inque en el maicillo Más Un rap real Recuerdo Reggaeto No de Facebook Ni apariencia Haciendo rap real No como un rapito Ni del YouTube Para todas esas marimachas Cáptalo, men Oigo Oigo Colin Con esta ... ... De De Tupando el control del micrófono, expreso, interpreso Una infinidad de tristes sucesos, procesos opresores Que excitan a pelear, utiliza la fuerza y desaloja el lugar Con acciones represivas a la gente radical Deligente que administra en un planeta anormal Por eso me expreso y actúo con acciones denunciadas Y privatizaciones, tú vivimos en cavernas o en la jungla como Tarzán No te dejes engañar por Cenefato o Satanás En donde la palabra es el mejor armamento Información, restringida, investigares o detenso Verdad, el pueblo quiere la verdad Señor censurador dime si se la vas a dar Libertad, el pueblo clama libertad Libertad para vivir, ser libre es para opinar No me calles, tengo fuego en mis palabras, tienes miedo Tienes las mentes, yo las abro y tus mentiras yo las puedo Aniquilar, por eso quieres callarme antes que yo pueda hablar No les conviene, yo no promuevo el comercio Me manifiesto, medios tienen mi desprecio Mi rap verídico, para ellos es explícito Lo ven como peligro, si lo tachan de ilícito Hoy me manifiesto, yo lucho por lo que quiero Son burgueses los que abusan del poder, poder Curlándose del pueblo con problemas sin atender Hoy me manifiesto, yo lucho por lo que quiero No hay Dios en ninguno de sus pensamientos Sus caminos son torcidos en todo tiempo Tengo derecho a expresarme libremente Busique conciencia en mi mente No puede callarme, cancelarme y golpearme Por realidad social, que no va a libertarme Estado opresivo, licuercos, corruptos, injusticia, robos Eso es un conjunto gobernante, forzante, pedantes, ignorantes Arrogantes de la pobreza y mancha, propagantes Todos son iguales con las mismas situaciones Se gastan del dinero del pueblo en mansiones Para asumir, reformar la constitución Para pueblos solo hay violencia y corrupción Patralla, patralla, que nadie más engaña Dijo como sidencial, como el muestre de la araña El alaño está bien, todo manda súper bien Abajo hay telón que roba el mil porcent Los metros han soledos nubes Su gran estafa en la actualidad Malgó su ambiente en esa cuicorvata Quieren callarme, al manifestarme Villan a la humo para intimidarme Suben los saltos y les encerré impunidad Investoristas, extranjeros, robas en oscuridad No me quedaré callado Seguiré intentando por mi paz, querida Yo seguiré luchando Hoy me manifiesto Yo lucho por lo que quiero Son burgueses los que abusan del poder Poder, burlándose del pueblo con problemas sin atender Hoy me manifiesto Yo lucho por lo que quiero No hay dios en ninguno de sus pensamientos Sus caminos son torcidos en todo tiempo Reggae, 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 reggae SvK Sangre de Venecia Yeah Yeah Yeah, yeah, yeah SvK Mata Reggae real Bocetos, pintura, markers y boquillas Recordando ilegaleadas de aquellos días Y es que salía a los quickings con mi cuadría a dejar tags, mejorando mi caligrafía Aceleración cuando presionaba el spray Siempre queriendo dejar representen con un style Y de soya pango al bule del bule al centro Aunque no podía ver mi stack, me ponía contento Y es que crezco como sonetos de antaño No escucho reggaetón porque eso hace daño Libero mis audífonos con un poco de hip hop Pintando en las paredes y jugando con los cops Y es que solo salen a darme un poco de risa Cuando se quedan atrás siempre en las corretizas Se creen malotes con macanas en las manos Soy un artista que con ganas pinta arte urbano Meto latas, agallas y un par de caps A compás de ras, esquivándome a los cops Vas, sacrificando una cómoda estancia en tu choza Por dejar una represente, vayas de cosas Con un par de clanes a causa de otros los pagué Me libré y dije jodas ejotos Jamás olvidaré a mi familia CAF Jamás entenderá de esto un mequetrefe Pintaba lo que mi mente loca desechaba La layer con colores y letras La llenaba en mi mochila llenaba De acuarios me alegraba No comía por comprar la P Hasta no me prestaba Las letras de la calle fueron mi diccionario Pintadas anotadas siempre en el calendario Como dicen que los poetas nunca morirán Por más de tres años en la CAF clan De salir y aguantar los vergasos de unos puercos Y pensar que capaz de quedar tirado muerto Es cierto, nunca fui profesional Pero tomaba una lata y éramos tal para cual Las primeras veces rayando con la mano tiesa Recuerdos quedan cuando pinté mi primera pieza La falta de dinero era lo que me detenía No me importaba si los del CAN me seguían Siempre representando con el Sauer y el Neo Listo para atacar con el seguro bombardeo Pintando bajo el sol, bajo la noche, bajo la lluvia No importaba la situación si era turbia Caminando tranquilo y pintando en las aceras En la jungla de cemento o donde tú lo quieras Objetivo alcanzado, Sibar bien pintado El dos pero y la cultura, sí, lo han logrado Letal, letal, letal como el cocodrilo No fue el único Neo pero si el de más estilo La G, conocimiento que no sabes Los muros eran puertas y las CAPs eran mis guiades Recuerdos que quedan en las calles de Sibar Con el compadre Sauer marcando las cualidades Bergeando vagos con el maco, dejándolos en Fertro Y nos atrapan con el 2P y estar allá por metro Yeah, recordando Sí, sí, yeah, yeah S.B.K. Con el 2P Un saludo Para todos en la cultura Así es Un saludo Para los CAF Y todos los crew que representan en Siba Representando la cultura Yeah, S.B.K. La CAF Y me lo que Represent 5, 1, 2, Per S.B.K. En sus rimas trae pericia Si no entiendes conceptos o raperos de malicia De Venecia, bienvenido a la milicia Aprende lecciones de calle, ni mami, ni papi, que ni a dieta amfixia Escucha Rapperito, esto no es un juguetito Se la lleva de gallo y el tipo apenas Estupondido La escritura demuestra que aún está en cacaroncito Vaya a ver la televisión, el programa de los cariocitos Es que estoy harto de escuchar y ver a tanto barco farsante Fimiendo ser encidencia y vuelva a ser mejor como confediante Tu falta de respeto, o sea, en la 9 y 10 de cuela Dime atención a respetar tu madre cuando te daba leche madera No hay más clases que hay personas que buscan las bolsas tan importantes Es que se acredite ganador de premio, no eres periódico grande Mejor quédate callado y aporta algo productivo No dudo si esta clube ya te lesa mucho como el enemigo Entra el maco rápidamente, controlando tu mente decente Soy el ente de mente potente en este ambiente Caliente, rapero muy fuerte, con estilo inteligente Querrando dientes, tu cuerpo se queda paralítico porque soy como la muerte Yo te destrono, no entono en el micrófono No traiciono, de tonófono, razono, perfecciono Mi trono, mi raza sobrepasa tu masa que desplaza tu letra escasa Mi flor se basa en la casa que contrapasa donde tú fracasas Siempre tirando, riflando, escribiendo, viviendo, teniendo respeto Te meto a esto, soy tu maestro, diestro, siniestro Demuestro mi compuesto porque en el G-Pop siempre prevalezco Experiencia también se aplica a la Real Academia de Haceras Habilidad de la lengua, que no me trae como balacera Demuestro lo siniestro de mi secto, soy maestro Debo que estoy puesto nuestro experiencia como maestro Troperos de Venecia han vuelto Miento nunca muere, miento nunca ha estado muerto Venimos más potente que una pinche bomba atómica Keep blood, you fucking mind, you more the fucking mind is clonica O mejor que no pierda más su tiempo, mejor agarre asiento La pericia es la cualidad del que es verdaderamente experto Saludos especiales para que se sienta identificado Somos la Revolución, tú te mantienes estancado Involucate al plan educativo y vaya a estudiar a diario Si a primera vista se nota tu falta de flow y vocabulario Esta canción se guardará en lo más profundo de tu memoria Almacenado como dato relevante a lo largo de la historia Somos reales, no fantasiosos, no somos ociosos Somos habilidosos, somos versos, somos ingeniosos Si me maldicen los derribos, si muero revivo lo que escribo Subuelven los equivo porque la paz se me mantiene cautivo Lírica muy dura, me hago la segura y a lo falso depura Segura locura dura que te manda para tu sepultura Necesitas estructura para llegar a mi estatura Mi postura no captura, hago todo un pa' con mi escritura A dos le H, mi adicción, mi vicio y mi droga Con los cuatro elementos mi vida se cataloga Porque es la sustancia que llevo en mis venas Que congela este sistema urbes y penas Es lo que me mantiene en las calles positivo y fuerte Sin importar los obstáculos, sin importar la muerte Es esta cultura, este movimiento y estilo de vida Que se apodera de tu cuerpo De enseguida cambio el tema con los reclones Y los malditos tachones Son emociones, pasiones de cada una de mis canciones El rap me anima, dosis adictiva, positiva No me lastima, sube mi estima hasta la cima Inhalo, exhalo, halo, tinta en un tintero Hablo con las páginas sacrificadas de este cenicero Les pido fidelidad y las contraron con un tag La sensación de tinta es lo que me hace delirar Son delirios sobre el tiempo y elevo el tempo Divago con las letras de cada siete versos Impreso en los textos, versos y contextos Se adiciona la ciudad desde el día sexto Inhalo, exhalo, halo, inhalo, exhalo El humo de la tinta para sacar lo malo Tengo lápiz y papel, son dos armas en la mano El rap de corazón, verso 07 hermano Se concretan cuando escribo en mi libreta La fórmula perfecta, no inyectada ni en tableta No retracto este pacto, aunque actos pierdan tacto Bendito estado estupefacto Me elevé hacia el edén que en la tierra no se ve Donde libremente expreso lo que abajo observé Lo de H impactante en mi vida importante Es mi poeta guía y yo el caminante Dante Se disuelve la corriente de mi sangre y va a torrente De mi cuerpo inconsciente haciendo mente más coherente Cada bombo, cada caja, hay más piezas que encajan Esta práctica barata o ese funk el cielo baja H con H se convierte en mí en la sobredosis Que trajo mi sentido y hoy soy preso de su hipnosis Cuatro elementos que nuestras calles inundan De las cuales me apodero si mi rap se desenfunda No te confundas, saca eso de tu mente Hip hop en nuestro estilo no nos hacen delincuentes Somos artistas y este arte no se subasta Un grafitis invaluable siendo una lata se gasta DJs al sample que el b-boy va a batallar Y los sexys con sus frases son la voz de mi suvar Crónica adicción que me ata siempre a esta cultura Cultura que es la voz de esas que fueron calles mudas H-I-P-H-O-P Seis letras con ellas mi vida yo formé H-I-P-H-O-P Traemos en las venas el R-A-P H-I-P-H-O-P Cuatro elementos y mucho por hacer H-I-P-H-O-P Sangre de Venecia y el verso 7 Cuatro elementos, cuatro conjuntos en el asunto Una, solo dos y mezcla cuatro puntos juntos Que me acelera y me da adrenalina en la esquina Combina divinas, alucinas, esta es mi rutina Sonando la bocina con mi sustancia musical Siempre haciendo la combinación exacta y puntual Sangre de Venecia con verso 7 Que ahora en tu foro se mete con rimas te somete Con este rap de mente para tu mente que se siente En tu cuerpo y cerebro no te miente lo presiente El estilo brota de mi nota hasta en el ambiente Dejando huella latente diariamente en mi presente Hago el rap, hablo el rap, vivo el rap Oye el rap, me llamas por mi nombre cuando pronuncie así FAP Versos, danza en algo, pasa el tempo Si esa es mi bacteria, pues estamos tan enfermos No existe la cura y es esta locura Que es su pura escritura, si estructura es cura Dejaré los versos hasta la sepultura Es que no hablo de estética, es mímica Rítmica, lírica, explícita, ilícita Es mi adicción, mi propia polémica Mi ética no es más que, busco la empírica No existe la lógica, no hables del K-Pop En forma teórica Es como mi luz al final de este túnel Es como un pacto de sangre que se asume Es como la libertad a un prisionero de acá atrás Esta es mi guerra para conseguir la paz Dorre mi paz, sé que no puedo entonar Pero eso que más da, si escupo la verdad Inyectame un poco de K-Pop aquí a mis venas Inyectalo para que alivie mis penas Mi vida escrita en verso ya no la escribo en prosa Mis rimas ahora corren tras esta guitarra hermosa Al compás de este kit, el jad y el estare Es el éxtasis que hace que las rimas yo dispare Soy los versos que capturo en cada frase Haciendo de esta forma en cada trago un homenaje A aquel que representa de corazón la cultura Le entrega toda su vida y que de ella no se lucra Tú eres mi forma de vida, mi pasaje a la salida Tú eres batalla ganada, así la vida es como un freestyle Quiero seguir entre samples, caps y micros Que mis leyendas cuenten, que morir representar Esto es que hoy vivo, y se volverá un legado La herencia de mis hijos, lo que el hip hop me ha dado Y que no se paren, hasta que en batalla ganen Pues ellos serán rappers en honor a sus padres H-I-P-H-O-P Se letras con ellas, mi vida yo formé H-I-P-H-O-P Traemos en las venas el R-A-P H-I-P-H-O-P Cuatro elementos y mucho por hacer H-I-P-H-O-P Sangre de Venecia y el verso 7 H-I-P-H-O-P Esta es la sobredosis, sangre de Venecia, el verso 7 Sobredosis Mi papá escucha reggae, mi papá escucha reggae Mi hermano escucha reggae, mi hermano escucha reggae Mi abuela escucha reggae, mi abuela escucha reggae Mi tía escucha reggae, mi tía escucha reggae Escucho reggae por la paz, no por la moda Escucho reggae porque barre mis problemas con la escoba No engañan, no estorban, no matan, no roban No hay falso sentimiento que a la verdad interroga Si ocurre heridas, me relaja el corazón Me da salida de la prisión maldiosa Vigoría, conexión, no sé qué me saca de psicosis Reggae yo, la más real simbiosis Elevados hasta el cosmos en su máxima potencia Adorado allá con nuestra sangre de Venecia Corre de la terrible corrupción Sube tu nivel de meditación Todo el mundo escucha reggae y esto no se ve Todo el mundo escucha reggae para que su alma se eleve En el blog Venecia, Cris, San Marco, Neo, que Buscamos la par real y escuchamos reggae Esta vez voy a de un amigo rastamán Que canta a gran voz por la bendición del mar Sé que este ritmo te somete, te contagia para bailarlo Se necesita una boca de gracia Toda el mundo escucha reggae y todo 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 el mundo escuch Escucha reggae el carpintero, escucha reggae el grafitero, escucha reggae el zapatero, escucha reggae el estudiante, escucha reggae. Escucha reggae para concentrarme y elevarme, dale volumen al equipo para escucharme. Vengo a cantarte, vengo a alegrarte, con mi bravo sistema voy a contactearte. Vengo a contentarte, vengo a cantarte, con mi bravo sistema voy a contactearte. Saca de blog y vámonos de viaje, con reggae music hace que mi alma se relaje. Te pone a saudarón y a meditaurón, te pone a bailarón y a diputáurón. Deja que te llenes de mucha alegría porque aquí no existe la monotonía. Estoy en paz con meditación, salir de Babilón que es mi proyección. Este sonido es mi adicción, versón de un poco volando tirando en mi habitación. Gira que gira, danza que danza con alegría y riego sin cuento no hecha una alabanza. Ríe que ríe, baila que baila especial meditación cuando se le va con la gancha. Todo el mundo escucha reggae, todo el mundo escucha. Todo el mundo escucha. El albany le escucha reggae, el panadero escucha reggae, el arquitecto escucha reggae, el peluquero escucha reggae, el locutor escucha reggae, el vigilante escucha reggae, el marihuanero escucha reggae, el ingeniero escucha reggae. De México a El Salvador ya se armó la conexión, sangre a Azteca ya fluyó, puro rap de corazón, que se escuche mi sonido por todita la nación. Invasión, de raperos por doquier, controlando el hemisferio desde el sur hasta Venecia, puras rimas poderosas que te dejan en amnesia. Solo escucha la potencia que tenemos, que te dejará en estado de inconsciencia. Sale practicante de la rima de los Prados, de Venecia la anestesia que tenemos preparados. Desconexión, perfecta invasión, desde Cibar hasta México, y viceversa la expansión. Neo que se compromete a ser fileta, que respete, que se mete cual juguete. Yo prosigo 24-7, ahora te sometes sin usar cuatro bachetes, te imprometes en el truete que te mandamos a retrete. Desconexión, comienza la distribución y planificación, para que este tráfico de prosas tenga su misión. Circulación masiva, pasiva, tranquila, combinación, la merca va directa, perfecta. Proyectación, tráfico fundamental, verbal con este instrumental, y más de todo tu gasto de esquina, y toda la capital. El rap nos armamento, y nuestro producto, de la cual nos defendemos de este sistema corrupto. Se armó la conexión, desde El Salvador a México, traficamos instrumentales y letras. Con buen léctico, no hay por qué callar, estender el mercado perfecto ideal. Salir con el señal de Apagos, El Salvador, la capital. Señora gente, mejor vaya evitándose la requisa. Viajamos, cruzamos legal y ilegal, con Oskin Visa. Por favor, no me detenga, que voy de camino al norte. La rica es man y bien, sin necesidad de transporte. Invasión, invasión, tráfico de letras, la mejor educación. Conexión, conexión, enlace inmortal es más que una unión. Invasión, invasión, tráfico de letras, la mejor educación. Conexión, conexión, enlace inmortal es más que una unión. En quintales se distribuye por todos los condados. Sin hallamiento de federales, policías o soldados. Llevamos el contrabando en nuestros reproductores. MP3 son los parlantes, nuestro mayor distribuidor. Ya menos inmigrantes o peor aún delincuentes. Están equivocados, somos escritores elocuentes. El desarrollo, la primera unión de alianza regional. Por expandir y distribuir la materia musical. Melodías, armonía, viajan, en sitios encajan, no rebajan, no alcanzan. Tenemos la ventaja, versos escondidos en compartimentos y cajas. Con nuestro plan, ningún puerco nos sustraja. Y el gueto va directo, fundamento, perfecto, libreto, alfabeto, boleto de dinero repleto. Las dos sangres armando, juntando y conectando. Versos cargados preparados a nuestro manto. A la frase de mi párrafo, así me las juego. Derrumbando de tu ego, dando a la frontera fuego. Contrabando más nocivo, que el polvo blanco. Metes tú la mano y te aseguro que das manco. Llevamos material bajo la lluvia, luna o sol. No hay quien nos detenga ni la fucking Interpol. Nos movemos en el norte, en el sur y en el centro. Para mí no hay frontera, vivo afuera como adentro. No me podrán parar, no me podrán ganar. Siempre sigo en el juego, cuando yo quiero las encestó. Hasta un lado que llegó el maestro. Es el flow de la calle, representando. Así que cállese la boca, ahora me toca. Si ya lo hizo, Cleka, porque no es yo. Es Liddo, con su flow, conquistando tierras. Como lo hizo Cristóbal Colón. Invasión, invasión. Tráfico de letras, la mejor educación. Conexión, conexión. El hace inmortal es más que una unión. Invasión, invasión. Tráfico de letras, la mejor educación. Conexión, conexión. Pero que al papel y al micrófono, no son sinceros. Falsos en sí llenan de porquería la escena. Se visten y actúan como si fuesen unas nenas. Pensan que rap es moda y como en sí se apodan. Y cuando oyen rap real, como fresas incomodan. Y se irrita y aparecen señoritas. Déjame decirte que el rap en mi corazón palpita. Soy el verdugo de todo lo falso. Realzo y en falso. Y alzo mis criterios para que entiendas este caso. Rap se vive, se escribe, se lleva en el corazón. Se representa en la escena. No en una publicación. No se rapea por popularidad. Ni por ser el mejor. Si sabiendo el que critica mucho, es el peor. ¿De qué sirve ser reconocido si no te respetan? ¿De qué sirve tu like, tu bla 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 y tu vestimenta? El nivel de rap no se mide en cuántos likes recibe. Ya sé que rap es tar, porque en el Facebook 2000 le siguen. Conozco varios tipos que son disques raperos. Que cuando les piden rapear siempre ponen un pero. De los que vienen a los eventos solo a ponerse pedo. De los que critican y cuando le das el ma y dicen no puedo. Se creen superiores solo por rimar con ando. Tu falta de estructura y fluidez. ¿Por qué está hablando? ¿Dónde está su originalidad si la copia es del YouTube? Solo por un par de temas luego se les sube. Falsos, falsos, falsos raperos. Que solo insinúan por su ropa de ropero. Falsos, falsos, falsos hipoperos. Que al movimiento no son sinceros. Falsos, falsos, falsos raperos. ¿Qué más parece? Malditos embusteros. Falsos, falsos, falsos raperos. Que al papel y al micrófono no son sinceros. ¿Tú no piensan que rap es solo vestimenta? La tarima no es una pasarela de moda y el rap no está en venta. Piensa que tus marcas y ropa fluirán por ti. Cómprate todo lo que quieras, que eso no te hace MC. Yo rapeo por amor al hiphop. Y no por un puesto. Algunos lo hacen por llamar la atención del sexo opuesto. Ya he puesto que ningún texto trae un buen contexto. Tu cerebro por grupos y modas está compuesto. Esto de rap no es solo hablar por hablar. Si solo eres un fanático, ¿para qué te pones a rapear? Esto no es un juego de plego fuego. Pa' quemar tu ego navego, no brego. Y la verdad, restriego. Sus rimas son boberías y dan porquerías. Y se creen en sí por hacer freestyle en galerías. No me vengas insinuando con rimas superficiales. Porque el rap es de gueto, no de centros comerciales. El rap se demuestra y se hace 24-7. Que se jodan los pussy, que lo toman como juguete. Conozco muchos embusteros y sus rostros. Algunos no son nada por andar detrás de otros. Falsos, falsos, falsos raperos que solo insinúan por su ropa de ropero. Falsos, falsos, falsos hipoperos que al movimiento no son sinceros. Falsos, falsos, falsos raperos que más parecen malditos sembreros. Falsos, falsos, falsos raperos que al papel y al micrófono no son sinceros. Yo el rap en mi corazón lo siento. Y las rimas de mi boca ya hacen fluir mi talento. Es el buen arte de la escritura. Que nos hace representar a todos ya en la cultura. El rap que tú escuchas a diario ya en el radio. El rap que escucha la gente por todo el vecindario. A todos nos gusta el graffiti, es la realidad. Camino a la escuela, lo vemos en nuestra ciudad. Madrugadas de pintadas, desveladas. Tantas boceteadas y trasnochadas. Algunos en casa durmiendo en el sofá. Y otros acostados mirando al cielo en agazapá. Hacerle bocetos o pintas a tu novia. Y que te atrape la policía es tu mayor bobia. Puede que sea de noche o de día. Pero siempre estarás al acecho de los policías. Son muchos los caminos que un rap recorre. Haciendo unos aéreos, subiendo hasta los más altos de la torre. Representamos haciendo unas bombas a lo ilegal. Nos concentramos con pasión, amor a lo legal. Las pinturas se establecen, pero que vienen y desaparecen. Adrenalina pura, corre y crece y no se desvanece. Ilustrando mentes con nuestro arte callejero conceptual. Rompiendo con diversidad de rimas la instrumental. A cualquier hora del día, practicando con el pencil. Haciendo bocetos, sticker y un stencil. Ahorrando, comprando, marketing y muchos aerosoles. Decorando, dando vida a la urbe con muchos colores. En las visiones siempre hay que estar alerta. Tener un plan de fuga y mantener la mente despierta. Son estrategias, vivencias de cada pieza artística. Son pensamientos creados con la habilidad explícita. Hablar de estos temas es mal visto por cualquiera. Que no entiende las razones ni el lenguaje de aceras. Nada más le llama arte a lo que ve en primera instancia. Lo primero que le entra y así queda en ignorancia. La libertad ahora traspasa esa pared ajena. Retratar todas las penas y romper estas cadenas. Nada me frena, hay pintura en mis venas. El rap y el graffiti, desayuno, almuerzo y cena. Es la libertad atomizada por la lata. Que activa los sentidos y adrenalina desata. Es la cultura que adopte en el corazón. Que palpita rap, al carajo el reggaetón. Las paredes gritan, lo que el tagger calla. Y si ves que son violentas es por razones canallas. Que se hallan en la falla de un sistema sin la valla. Que separa a delincuente del que simplemente raya. Un elemento, un sentimiento. Algo que expresamos desde adentro. Es el sustento, de nuestro aliento. Algo que me ayuda a estar contento. No me arrepiento, y no te miento. Los puercos me salgan violentos. Yo represento, este elemento. Que termine muerto, en el pavimento. Pueden que tu pasado ya has cometido errores. Ver tu presente puedes pintarlo de mil colores. El hip hop no es una moda, es un estilo de vida. Y de ella el rap es mi preferida. Es la salida de todas mis heridas. Por la cual yo soy feliz todos los días. El rap lo presenciamos todos en la escena. Y yo el rap siempre lo llevo en mis venas. Me importa la distancia, el hogar y el horario. Buscando nuevas ciudades y vecindarios. Para dejar mi huella, mi presencia, mi rastro. Muchas paredes nos dan abasto. Con la astro, la contrasto y la desgasto. Son pasos con trazos. En esta urbe no descanso. No me atraso, represento bajo del ocaso. Por si acaso fracaso. El rap, mi vida, mi caso. Contrapaso, repaso. Mi estilo no es escaso, escaso. Y salgo a rayar por razones específicas. Encontrar la libertad bajo sombras de la crítica. De gente satisfecha siendo una marioneta. Que no abre los ojos ni quiere saber la neta. Rebeldía puede ser y si lo es no me molesten. Porque soy un desquiciado. Cueste lo que cueste. Un loco inconforme a una realidad. Deforme y de maltrato no escuchados. Por más que los informe. Es un elemento, un sentimiento. Algo que expresamos desde adentro. Es el sustento. De nuestro aliento. Algo que me ayuda a estar contento. No me arrepiento. Y no te miento. Aunque los puercos me salgan violentos. Yo represento. Este elemento. Que termine muerto. En el pavimento. Yeah. Sangre de Venecia. Es Simaco. Es el suca. En cada hogar. Y en el mundo. ¿Dónde estarás cuando ya no quieras? Cuando ya no quieras. Cuando el amor ya se quede fuera. Ya se quede fuera. ¿Dónde estarás mi vida? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cuando el amor muera? Cuando el amor muera. ¿Dónde estarás cuando ya no sientas? Cuando ya no sientas. ¿Qué sentirás cuando el odio llega? Cuando el odio llega. ¿Qué sentirás mi vida? ¿Qué sentirás cuando el amor muera? Cuando el amor muera. Cuando el amor se acaba. No queda nada. Si la muerte toca la puerta. Será la indicada. No creo. Pero si muero. Será más reconfortante. Llevará una vida simple. Ni tú. Es intrigante. Si pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? Es por la maldita aguja del odio. Que se incrustó. Ya no confío. Ni en mi puta sombra. Que me mira fijo y me miente. No me asombra. Que me arroje al vacío. Eso no me extrañaría. Si todo lo que veo ante mis ojos es envidia. Que todo gira en torno. Al puto dinero. No fijas. Nada es eterno ni sincero. Se echó a perder lo que algún día se cosechó. Nada valió la pena. Lo nuestro se marchitó. Verdades que no se disipan ni con vino tinto. Un capítulo más de la vida. Quedó escrito. ¿Dónde estarás cuando tu madre pierda? La discusión querida en la acera. ¿Dónde estarás querida? ¿Dónde estarás cuando el amor muera? ¿Dónde estarás cuando te dominan? Y los demonios te dejan fuera. ¿Dónde estarás querida? ¿Dónde estarás cuando el amor muera? Amor, una palabra convertida en ficción. Que te hace buscar algo por una sensación. Todo es mentira, rincón y envidia. Se repita hasta que se acaba con tus sentidos. Se retira como suicida. Acaba con personas en las calles. En parejas. En todas las zonas. En la muerte convertida. Con la unión de dinero de tus bienes y la satisfacción. Amor de pareja. Amor hogareño. Que lo buscan y anhelan como un sueño. Amor de calle. Amor de tu ego. La curiosidad lo mandó al agujero. No hay fin para esta enfermedad. Separos, peleas, crímenes se dan por pensar en el calor. Que te abraza historias reales que a diario pasan. ¿Dónde estarás cuando haya guerra? Cuando haya guerra. Cuando el amor no existe en la guerra. ¿Dónde estarás, querida? ¿Dónde estarás cuando el amor muerá? ¿Dónde estarás cuando ya no puedas? Cuando ya no puedas. Dar marcha atrás en la balacera. En la balacera. ¿Dónde estarás, querida? ¿Dónde estarás cuando el amor muera? Cuando el amor muera. Aquí me encuentro. Puedes ver alrededor las secuelas del tormento. Del tormento que surgió tras el paso del tornado. El tornado levantó con su viento al fracaso. Ya no puedo y no hay nadie a mi lado. Y cada ayuda que yo pido acaba en un mal resultado. La vida que pintaron antes que abriera mis ojos. No se asemeja al infierno que yo vivo de despojos. Dando la frente en medio de esta selva. Y la tormenta se aproxima y me estremece. Escucharla, solo puedo oírla. Aún no puedo verla. Me preparo hacia la guerra contra ella. Enfrentarla. La tormenta de la crítica que ya nunca se calma. La tormenta de problemas que me apuntan con sus armas. Son las armas que derraman. Prenden llamas a mi alma. Los demonios solo ríen y sus manos baten palmas. De coraje es alegría. De los que te odian es algarabía. De los que te ignoran al mirar. Como caes lentamente donde estés. En abundancia son amigos. No lo son en escasez. Pero a pesar de las heridas de la vida. Y todos los comentarios idiotas y homicidas. Levanto la mirada hacia arriba. En busca de esa luz que me promete la salida. La tormenta ahora desiste tras la fuerza de mi voluntad. Se va, se va, se va, se va. No volver a luchar es importante. Aunque ya ande tambaleante. Me levanta hacia adelante. La victoria yo triunfante. Cante. Las batallas no se ganan. De la noche a la mañana. Las medallas se consiguen tras quemarse las pestañas. Ya tengo claro. Sanaré el corazón roto. Miro el espectro y lo lamento. Vivo y toto. Tengo sentido que algo bueno va a pasar. Para que levantes la mirada hacia arriba. Y no es la fuerza. Y aunque la tormenta te derriba. Te provoca miles de heridas. Con el pulgón alza la cabeza. La tormenta ha generado diversos comentarios. Pensamientos perversos que dan brecha a obstáculos. Los obstáculos se interponen para no seguir andando. Los fracasos llegan para seguir capacitando. Que no estás a gusto. Que no estás conforme. Limpia tu corazón y limpia tu uniforme. Sé que a veces hay escombros a tu alrededor. Y para moverlo se necesita de la mano del señor. Que sería de la vida sin nada de adrenalina. Será como un café que se enfría en la cocina. Como un barco a la deriva sin un paro que le guía. En momentos como estos a quien acudirías. No sigas dándole mil vueltas al asunto. Esa tormenta trae más que algún disgusto. Lastimosamente eso suele suceder. Tú no puedes perder. Tú tienes que vencer. Escucho como caen gotas cerca de tu lecho. Que ingresan por la grieta ubicada en el techo. Y al compás del viento golpean duras críticas. Son armas que disparan. Sus balas no se atrapan. Ahora te pregunto dónde fue tu autoridad. Porque no te veo reprendiendo tanta calamidad. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Hablarías de las buenas nuevas y sus enseñanzas. Un arco iris se observa ya en el cielo. Nuevo día comenzó. Emprende hoy el vuelo en la preciada libertad. Extiende las alas. La tormenta pasa. Respira ya con calma. Solo diría algo más. Te encuentras preparado. Es un calentamiento. Eso no ha finalizado. Tus heridas han sanado. Se han cicatrizado. En medio de la tormenta. Crisón te ha rescatado. Es un sentido que algo no va a pasar. Para que levantes la mirada hacia arriba. Y tomes la fuerza. ¡Sé fuerte! Y aunque la tormenta te deriva. Y te provoca miles de heridas. Con el puñonado alza la cabeza. ¡Mira la frente! Un verdadero genio se viste de bohemio. Es por amor al arte y no por ganar ningún premio. Hoy nace el ingenio en medio de este gremio. Dandy, trágate este veneno. Un verdadero genio se viste de bohemio. Es por amor al arte y no por ganar ningún premio. Hoy nace el ingenio en medio de este gremio. Dandy, trágate este veneno. Esta es la humilde travesía del rapero. Aquel que comienza a grabar en estudio casero. Con trabajo y esmero en cada son le pone empeño. Cantar en la tarima el más grande de su sueño. Sin importar las condiciones o bajos recursos. Pensar negativamente eso es absurdo. Ser perseverante se define en alcanzar. Sin importar a qué gigante te toque derribar. Pocas oportunidades sin recursos materiales. Viviendo de sueños y decisiones esenciales. Luchar sin parar y el carácter me mostraron. Como Dandy que todo piensa en comprar. Las habilidades y el talento se desarrollan. Ahora tu vanidad y críticas te arrolla. Renarme y callarme lo intentarán. Pero fallarán. Soy un bohemia y mi talento en la urbe lo encontrarán. Más que el burgués que los billetes te enseñan. Hay más inteligencia bajo estas leñas. Sangre de mi barrio, de tres y seis familias. Tirándole al niño bus y de galerías. ¿Qué pasó, bicho? Sé tanto como otro capricho. Y tu papi te da todo, te sentís hijo de huicho. Hoy en día no me extraña ver artistas, vende todo. Suprime los cerebros y en cabezas me den lodo. Un verdadero genio se viste de bohemio. Es por amor al arte y no por ganar ningún premio. Hoy nace el ingenio en medio de este gremio. Dandy, trágate este veneno. Un verdadero genio se viste de bohemio. Es por amor al arte y no por ganar ningún premio. Hoy nace el ingenio en medio de este gremio. Dandy, trágate este veneno. Viviendo en los escombros gandestinos que hay en soya. Hoy dinero es lo que alarme de Goya. Poco a poco los artistas van cayendo en pesimismo. Tras el mismo dandismo disfrazado en consumismo. Es el amor al alma y al esencia inmaterial. Es el amor al arte y lo demás me da igual. El mundo cambiará tras cambiar algo minúsculo. La fuerza está en la inteligencia, no en los músculos. Empezando de cero con ventitero, sentimiento sincero. Con el lapicero represento al guero, bohemio verdadero. Creamos una obra artística, mística, sin fortuna. Dando todo por el todo y sin excusa alguna. Cueste lo que cueste, voy contra la corriente. Con mi estilo de mente consciente latente de la mente. Porque son las ganas de superarse y no estancarse. Esto no es esperar sentarse, esto es rebuscarse. Somos sangre luchadora, cuenta pero distintos. Buscarnos es jugar, esconderse en un laberinto. Hemos padecido, nos hemos sacrificado. Gracias por el apoyo que nos han brindado. Sea cual sea tu arte, explótalo, nunca te des por vencido. Vamos, inténtalo, porque muchos no creen en sí mismos. Como el cuento de hadas inmersos en su realismo. Un verdadero genio se viste de bohemio. Es por amor al arte y no por ganar ningún premio. Hoy nace el ingenio en medio de este gremio. Dandy, trágate este veneno. Un verdadero genio se viste de bohemio. Es por amor al arte y no por ganar ningún premio. Hoy nace el ingenio en medio de este gremio. Dandy, trágate este veneno. Mi historia, mis andanzas y mi trayectoria. Viviendo en un sistema lleno de euforia. Crecí honradamente, no como un delincuente. Pero sí como un vago que buscaba la calle frecuente. Donde tus amistades y tu mente te derroca, te provoca. Te toca por barihuana o coca. Son distintas clases, frases y denominaciones. Donde cambias tus angustias con malas decisiones. La vagancia hace que tu vida quede con ignorancia. La calle te da vivencia, pero no perseverancia. Ratero, ganguero se quedan con tu dinero. Sentimiento cruel, duro y verdadero. Si no sabes controlarte, caes y te quedas sin una visión. Todo por la maldita tentación. Busca drogas para cambiar la decepción. Sueño truncado por llevar el camino equivocado. Hoy no otro el crudo, sucio resultado que me tiene atrapado. Pienso y pienso todo el tiempo que desaproveché. Y los consejos de mi padre que deseché como si fuera basura. Sabiendo que estaban cuidando a esta pinche criatura. Ahora mis momentos no son de felicidad. Porque perdí el amor y la fraternidad. Mi mente está llena solo de amargura. Porque se desvaneció el cariño y la ternura. Y la ternura. Otro día ha comenzado en este sucio calendario. A diario tomo coraje y empiezo otro calvario. La jungla me espera, aprienta de dinero. Son burgueses y ladrones. En el bolsillo no agujeros. Si no hay dinero en el bolsillo no hay comida en el estómago. En la palma de la mano se te ofrece alucinógenos. Decide qué hacer ya, decide cómo actuar. Como malo te encierran, siendo bueno te va mal. La primavera no la ye encerrada en las pastillas. Sobredosis que soplaban esas sucias jeringuillas. Puede ser que la confianza de personas sea cero. Pero nunca entenderán por qué tomo yo este suero. Un estómago que ruge como león en una jaula. Un jalón, una pichada para así calmar las aguas. Fue por eso que yo hice lo que hice, que ya tarda. Aunque me mires por el hombro y me llames un cobarde. Soy vagabundo que me rodea todo el mundo. Un ejército de uno que está en pie y no me hundo. Tengo un alma de guerrero en las venas, sangre negra. Pues la noche la testiga a mis amigas, las aceras. Decisiones del pasado las tomé apresurados. Yo acepto, reconozco, son momentos malgastados. Ya no basta con sentarse y lamentar toda la pérdida. Hoy la calle es el refugio. Sobrevivir mi técnica. Soy vagabundo que anda siempre de paso. Ves que voy de aquí y de allá, sin apuro y sin atraso. No tengo miedo, en las calles estoy a salvo. De una mente material de las aceras no me salgo. Soy vagabundo que anda siempre de paso. Ves que voy de aquí y de allá, sin apuro y sin atraso. No tengo miedo, en las calles estoy a salvo. De una mente material de las aceras no me salgo. Ser un vago no vale la pena. Siento que cumplo una condena. Que presiona como una serpiente que envenena. Los días son peores por no aceptar mis errores. Veo la vida en blanco, negro, no a colores. Me quedo atrapado en este sistema olvidado. Prefiero la muerte a seguir con mi cuerpo intoxicado. Pasé de ser feliz un tipo malhumorado. Este ambiente me tiene atribulado. Divagando, vagando sobre las calles transitadas. Remesas, mesadas, monedas malgastadas. Siempre con mi estómago lleno de calambre. Revisando cada basurero para poder saciar mi hambre. Mi vida no tiene ningún precio. La gente me ve con desprecio. Por mi mala apariencia solo les parezco un necio. Solo quiero comida, cariño, ropa y techo. Para poder sanar mis heridas que brotan de mi pecho. De mi pecho. Soy soldado de la muerte y una vida antisocial. Ya no cuenta mi opinión. Nadie quiere escuchar. Ser obrero y trabajar no es rentable hoy en día. No es rentable para mí. Sé que no me lo darían. Son las burlas en los rostros. Ignorantes de conciencia. Venden menos seculares y hasta hermanos de la iglesia. Esos ojos diferentes. De asco y de odio. Indiferencia, repugnancia. Lástima y repudio. Me vigilan las paredes, callejones y cunetas. Los fantasmas de corbata solo roban las pesetas. La meta es que te metas. Hasta la mente la neta. Que la vida es cruda. Pega trampas, mete tretas. Soy vagabundo con cadenas de fracaso. El caso es que lo soy día a día, paso a paso. Dejo mi historia para que mal camino no lo tomen. Y antes de caer en la miseria, el buen camino retome. Soy vagabundo que anda siempre de paso. Es que voy de aquí y de allá, sin apuro y sin atraso. No tengo miedo. En las calles estoy a salvo. De una mente material de las aceras no me salgo. Soy vagabundo que anda siempre de paso. Es que voy de aquí y de allá, sin apuro y sin atraso. No tengo miedo. En las calles estoy a salvo. De una mente material de las aceras no me salgo. En la sangre de Venecia. En Simaco. MC Neo Ge. Pagabundo